Te entiendo si quieres que yo me vaya Pero no fue culpa mía, fue del corazón A los golpes aprendí que el amor duele Por ahora somos amigos, sé que no has correspondido Te tiro unos palos que no fueron respondidos Y no, perdón si suena atrevido Esta noche está pa' estar contigo Pero no te vayas cuando lo despertemos en la mañana Con las luces atravesando mi persiana Quédate solo un ratito para más tenerlo vivo al corazón Mami no te vayas cuando lo despertemos en la mañana Con las luces atravesando mi persiana Quédate solo un ratito para más tenerlo vivo al corazón Una buena, solo a Dios le pide una que sea buena Pa' poder mirar junto a la luna llena Y me tranquilice tan solo a escuchar su voz Umae, su babe, anda a despecharla Dejó su ex y aunque le duelo lo que le hizo él Con mis buzos vertebería también ¿Cómo hago pa' olvidarme de la química que hubo esa noche? Están estando entre los dos, me va a costar demostrarte Eh, que esto había hecho tus medidas y me hicieron para vos Pero no te vayas cuando lo despertemos en la mañana Con las luces atravesando mi persiana Quédate solo un ratito para más tenerlo vivo al corazón Quiero verte fight to face, fui a pedirle al DJ Que nos pongas ese tema con el que lo hicimos ayer Una mala amiga, perdóname, no sabía Que estaba todavía con el que arruinó tu vida Baby, yo sé, solamente no sé cómo decirte Perdóname, este bobo suele confundirse Iba a doler, ella se fue Pero no te vayas cuando lo despertemos en la mañana Con las luces atravesando mi persiana Quédate solo un ratito para más tenerlo vivo al corazón Pero no te vayas cuando lo despertemos en la mañana Soy la droga que tu cuerpo te reclama Estoy hecho tus medidas y me hicieron para vos Soy la droga que tu cuerpo te reclama